FENABIN me parece que es uno de los mayores baluartes a nivel comercial que tiene Ciudad Real, que tiene que seguir defendiéndolo. Aquí se mueve muchísimo negocio, bueno, ya lo estáis viendo. Es el primer día de feria y hay muchísima gente. Me parece que he leído que eran 1.800 bodegas. O sea, es un centro de negocios en el cual se facilita la comunicación entre esas bodegas y es muy interesante. Muy bien, a mí me parece que está muy bien, mucha gente. Aquí tienes todo el mundo, está aquí, no solo Europa, pero fuera, China, Estados Unidos, hay de todo. Yo vengo de Cartagena y la feria me parece la más profesional del vino. Disfruto mucho cada vez que vengo, claro. Que hay que dedicarle mucho tiempo para poder catar, pero muy bien. Quizás un poquito más estructurada en cuanto a temas de denominaciones de origen, pero bien, hay que dedicarle tiempo. Y encontrar buenos contactos para nosotros, para expandernos y, bueno, proponer vinos españoles por Europa, pero también aquí hay compradores de todo el mundo. Viene gente de toda España e incluso de otros países. Al final, tiene que haber un nivel de negocio bastante grande. Pues lo que me parece muy interesante ver bodegas representativas de toda España, porque acabo de pasar. Y nada, es que para Ciudad Real es algo increíble tener una feria de este tipo. Así que yo creo que todos los ciudadanos nos hemos lanzado y hemos querido venir a verlo. Gracias. 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 Gracias.